Muchos de estos cuatro intérpretes que están en este momento son peritos anotados en la justicia para poder realizar todo esto. Sé que tienen experiencia, porque no en un caso de esta envergadura, por supuesto, porque esto ha sobrepasado todo lo que nos podríamos haber imaginado, pero sí en casos judiciales, de acompañar a mediaciones, y en el caso de que incluso hasta experiencias psicológicas, lo hemos tenido que hacer. Y por supuesto que juegan muchas emociones y sentimientos, pero como un profesional que uno debe ser, deja de lado todo eso, y en ese momento dejas que quizás conoces a la persona sorda, que quizás sabes de qué está hablando, o diversas cosas tenés que dejarlo de lado en pos de la comunicación y que realmente el mensaje llegue como es dicho, con el sentido con el cual fue dicho. Aparte que estos intérpretes trabajan en una institución, los cuatro juntos, entonces es un grupo que está aceitado en cuanto a qué cosas y en qué momento actuar. Uno de ellos, por ejemplo, es varón, entonces sabemos, sé que si la persona sorda decide que quiere que sea interpretado por un varón, lo puede hacer, o en el caso de las otras que son mujeres. Me dicen que en todo momento acompañan a las personas que están declarando, si hace falta los acompañan también a forense, y que muchas veces han tenido que trabajar de a dos para poder corroborar los dichos por las personas sordas. Y estoy segura que ante cualquier duda de alguna seña o algo que haya manifestado la persona, lo vuelven a corroborar porque así se trabaja y sé que es así. Y estas personas, como te repetí, tienen vasta experiencia. Gracias.